En el año 2010, de la mano de la ilustre Municipalidad de Catemu, en conjunto con el Departamento de Educación Municipal, nace la Orquesta de Cuerdas de Catemu. Esta tiene como objetivo acercar la música a los estudiantes de la zona y entregarles una formación integral mediante el estudio de un instrumento. A lo largo de su trayectoria, la orquesta se ha presentado en distintos escenarios de la región, con variados repertorios incluyendo música popular, docta y de películas con una interpretación privilegiada. La Orquesta de Cuerdas de Catemu está conformada por estudiantes de los colegios de Cerrillos, Cerrillos, Ñilue, San José y del Liceo Politécnico Chaires. Actualmente participan de manera activa en la Orquesta 11 Estudiantes, cuyas edades van de los 11 años hasta los 17 años. Y aparte de ellos, un prometedor semillero de futuros músicos que se está preparando. La Orquesta de Catemu funciona durante todo el año escolar en diferentes escuelas. Está conformada de la siguiente forma. En violines Gatica Cataldo Camila Sumaret Díaz Director Cristian Torres Vargas Camila Sumaret Díaz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!